¿Qué son los primeros 27 microcréditos del programa que empezó a trabajarse a partir del mes de septiembre? Después de un trabajo bastante importante del personal del Ministerio, hemos logrado hacer esta primera entrega, más allá de que seguimos trabajando porque hay gente que está presentando la documentación que se necesita, pero bueno, lo importante era no sólo haber firmado el convenio con la asociación de que llegaba microcréditos, sino mostrarle a la sociedad que hay un montón de emprendedores que hoy pueden ver fortalecido su pequeño emprendimiento y que yo creo que va a ser el espaldarazo que les hace falta para poder seguir creciendo en esta cuestión de la manera de trabajar que tienen. ¿Cuánto es el monto total que se ha hecho entrega hoy con los 27? Hoy en los 27 estamos llegando a 390.000 pesos, es una primer tanda y tenemos que completar hasta llegar el importe total que había llegado para la asociación Nehuen. ¿Es que es un millón y medio? Es un millón y medio el total del subsidio, pero eso no es todo para el crédito porque tiene que ver también con el mantenimiento de la organización, hay que pagar personal que es la persona que se va a dedicar a ir a cobrar a los distintos emprendimientos, así que el millón y medio es el total del subsidio. Para la asociación es muy importante porque esto es como un hijo, para Elio Hernán García que es el fundador de esta asociación, yo soy su representante legal en lo que es la asociación y soy la presidenta, pero es él quien inició todo esto y el sueño de él siempre fue poder ayudar y es hoy estamos más que satisfechos por haber logrado este proyecto. ¿Cómo se fueron organizando con la gente? ¿Cómo fueron recibiendo los proyectos? Nos ayudó muchísimo el desarrollo social de acá, de San Rafael, con el apoyo de Pamela y el señor Alossi y de esa manera fuimos armando, esta es una primera etapa porque gracias a Dios hay para dar varios más y bueno, estamos esperando la buena voluntad de la gente para que podamos seguir avanzando en todo esto y que esto sea el inicio para poder ayudar a todos. ¿Van desde emprendimientos muy pequeños hasta emprendimientos un poco por allí más grandes? Mira, los emprendimientos que nos han presentado por ahora son gente que quiere ponerse panadería, son gente que quiere poner roticería, venta de ropas, esto aclararse de gente trabajadora y confiamos muchísimo en ellos para poder seguir. ¿Quiénes quieran inscribirse pueden llamar algún número? ¿Quiénes quieran inscribirse para recibir este tipo de ayuda pueden llamar algún número? Se deben acercar a desarrollo social y si no, bueno, con los números de nosotros, el teléfono mío es 264-3238-14.